En un 28% se incrementará el presupuesto a las universidades para aumentar su matrícula en estudios de posgrado e investigación, informó el rector Blas José Flores Dávila, quien dijo que se aprovecharán esos recursos. Se vio por parte de las autoridades el incremento tan fuerte que hubo para la parte del posgrado de investigación, entonces podemos hacer yo creo que muy buenos proyectos. Es un crecimiento de un 28% para lo de ciencia y tecnología, es una cantidad muy importante. Había la petición de que se elevara a secretaría, pero sin embargo no fue a rango de secretaría, pero sí fue en montos muy muy importantes para la investigación y el posgrado y Coahuila pues lleva junto con Nuevo León, con el Estado de México, con Veracruz, un importante fortalecimiento en cuanto a la investigación. Bueno, eso lo tendremos que estar analizando cada una de las escuelas y facultades que tenemos aquí de la universidad y principalmente ver la parte de proyectos y el apoyo a investigadores, que viene un renglón muy importante de apoyo a investigadores. Entonces en la medida que nosotros hagamos un buen proyecto, es en la medida y que pongamos, son esquemas de par y paso, o sea básicamente el CONACYT pone un 50%, la universidad tendría que poner el otro correspondiente, entonces tendríamos que generar recursos para poder apostar a esos proyectos. Con la cámara de Gerardo López para ERSA que informó Eduardo Sarabia.